¡Vámonos, vámonos, vámonos! Tres policías desvieron fuertemente a un integrante de una banda de extorsionadores. La víctima fue citada a este parque de Villa María del Triunfo para que entregue los 2.000 soles que le venía exigiendo un extorsionador. Recibió primero un mensaje de texto y luego un audio amenazante. Lo que decimos es que entregue a esta planta. No recuerdo que le dije un soles. Si llega a faltar, aunque sea un soles, el trabajador no vuelve. El día lunes 7, a partir de las 9, me dio un mensaje por WhatsApp diciéndome que conocían mi casa, mi ubicación, mi trabajo y el número de placas de mi cargo. Y me dijeron que tenía que pagar 2.000 soles mensuales si no iba a entrar contra mi vida y mi familia. Con 10 años al frente de un taller mecánico, es la primera vez que sube una extorsion de este tipo. Recibió también dos videos con la banda Manículas Duarte. Pero varios minutos antes de enviar a su cómplice por el dinero. El chivolo te va a decir, llegó el bebé. Así te va a decir, llegó el bebé. Y a esa persona le va a bajar la plata, que le va a llegar. Cansado de las amenazas, denunció el hecho en la división de secuestro de la DERICRI. Y tras sus éxitos operativos, logró la captura de Gino Javier Escudero Damaso, de 21 años de edad. El líder de la banda volvió a amenazarlo. La detención se produjo en el parque polideportivo Jorge Chávez, ubicado en la cuadra 22 de la avenida José Carlos Mariátegui. La víctima contó que en toda su cuadra, varios vecinos de talleres también han sido extorsionados. Tengo amigos, colegas que se han dejado su taller, se han ido para otro lado y otros que se han ido a otro país. Se han fugado porque tienen miedo. La verdad es que así, así en Perú no puede, no podemos estar. El tercer juzgado de investigación preparatoria permanente de San Juan de Miraflores dictó siete meses de prisión preventiva contra Escudero Damaso. La víctima, los pasos del resto de la banda criminal.